Gracias, presidenta. Bien, el debate ha empezado tranquilo, pero veo que se ha ido calentando conforme han ido interviniendo otros portavoces. Es cierto que el compañero y amigo de Unidas Podemos, Rafa Mayoral, grita mucho, le pone mucha pasión a sus intervenciones. Pero voy a reconocer que prefiero los gritos de Rafa Mayoral que al silencio que niega la violencia machista de los dirigentes de voz. Lo prefiero mil veces. Y voy a reconocer que me sorprenden las palabras de algunos diputados, sobre todo del Partido Popular. Cada vez que interviene en esta Cámara dice los mismos argumentos una y otra vez. Al ministro siempre le dice o le acusa de ser secretario general de algo que estamos muy orgullosos todos los socialistas y a que no dedica tiempo al Ministerio de Fomento. ¿Cómo transporte y a la vez que garantizar la restricción de movilidad para que evitar que la pandemia siguiera adelante y siguiera en este país? Yo me pregunto cómo lo ha hecho. Tiene que ser Superman la capacidad de ser secretario de organización de este partido y la capacidad –sí, me he equivocado antes, no pasa nada– secretario de organización de este partido y la capacidad de tener que gestionar un ministerio como este. Yo voy a reconocer a todos los trabajadores, sobre todo a los trabajadores del sector del taxi, que dieron el callo, que llevaron a enfermos a hospitales y que ven cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid quiere regular contra ellos. Señor Lorite, ¿cómo puede tener la valentía de nombrar a los taxistas que están cada día denunciando la situación de la Comunidad de Madrid? ¿En qué mundo vive? Y voy a reconocer que me sorprende cuando en esta Cámara y en esta legislatura se utiliza permanentemente el término comunista y socialcomunista para intentar descalificar a alguien. ¿Dónde está el legado de Adolfo Suárez, que defendía Ciudadanos y el Partido Popular? ¿Dónde está la defensa de un partido democrático, además, que defiende la igualdad entre ciudadanos? Yo soy socialdemócrata, pero reconozco que cada vez que escucho en esta Cámara determinada terminología intentando descalificar, ni lo entiendo ni lo comprendo y creo que vivimos en mundos radicalmente distintos. Hoy tenemos que felicitarnos porque es un día histórico para España, es un día histórico para Europa. Y eso es gracias a la labor que ha hecho el presidente del Gobierno, a todo su Gobierno, para conseguir algo que era justo. Hoy los socialistas nos sentimos orgullosos de este Gobierno. Hoy los españoles nos sentimos orgullosos de ser españoles y, lo que es más importante, hoy los españoles nos sentimos orgullosos de ser europeos, porque tenemos la esperanza que esta crisis no va a ser como la anterior. ¿Recuerdan la gestión del señor Rajoy? ¿Recuerdan cómo vivimos la crisis? Y, además, cuando el Partido Popular habla aquí de trenes, reconozco que, como extremeño, me echa a temblar. ¿El Partido Popular defendiendo los trenes cuando recortó en la mayoría de este país los servicios que garantizaban la igualdad de oportunidades? Señores del Partido Popular, no pueden dar ejemplo, por lo que, por lo menos, no vengan aquí a intentar dar lecciones. Han hablado de los trabajadores del servicio de abordo de Renfe. Nosotros también les defendemos. Es más, el ministro se implicó para que, cuando en el estado de alarma, en una situación muy compleja, se podían ver con un contrato que terminaba, ese contrato se prorrogó. Y recuerdo la época de Íñigo de la Serna, con el conflicto de los trabajadores de Ferrovial. Y cuando nosotros le pedíamos al ministro que interviniera, ¿sabes lo que nos decía señor Lorite? Nos decía que era un problema entre empresas y trabajadores, que el Gobierno no tenía nada que ver. Por eso, reconozco que me sorprenden algunas intervenciones que hacen los dirigentes del Partido Popular en esta Cámara. Parece que vienen de otro mundo. Hay sensaciones, a veces tiene uno la sensación de que han aterrizado de Marte en los últimos tiempos. No se han dado cuenta que hemos vivido en una pandemia. No se han dado cuenta que estamos en una situación muy complicada y que lo que toca en política a día de hoy es arrimar el hombro. No intentar aprovechar la oportunidad, como han intentado en este tiempo para intentar tumbar al Gobierno. ¿Saben en qué estaba este Gobierno? ¿Saben en qué estaba este ministerio? En intentar tumbar al virus. Y lo que le pedimos es que se sumen, que trabajen con nosotros, que todavía queda mucho trabajo por hacer, que los españoles se merecen un Gobierno responsable y una oposición digna de ser representante de todos los españoles. Y creo sinceramente que en este tiempo no lo han sido. Y creo sinceramente que en este tiempo muchos españoles no se sienten orgullosos de lo que han visto en esta Cámara. Y creo que para eso no hay que avergonzarse de los gritos, hay que avergonzarse de las políticas. En la crisis anterior, el Gobierno anterior, cuando este se ha dedicado a intentar rescatar a familias, a intentar proteger a familias de los desahucios, el Gobierno anterior de Mariano Rajoy, lo que hacía era rescatar a los bancos. Existe una gran diferencia entre un Gobierno de izquierdas y existe una gran diferencia entre este Gobierno. Sabemos que no les gustan, pero tienen que asumir una cosa. Quedan tres años de legislatura, asuman la posición de oposición y pueden intentar arrimar al hombro. Como he dicho, quiero terminar con un reconocimiento a todos esos trabajadores que dieron la cara, a los estibadores que en este tiempo han estado cada día descargando barcos para que todos pudiéramos tener todas las mercancías necesarias. A esos estibadores a los que el Gobierno del Partido Popular e Íñigo de la Serna nunca quiso escuchar. Estamos muy agradecidos a la labor que han hecho los camioneros en este país y sabemos que la han hecho en una situación de dificultades y sabemos que además hay que escucharles. Este Gobierno está escuchando permanentemente al Comité Nacional del Transporte por carretera. Sí lo hace. ¿Es cierto que no se han tomado todas las medidas que se podrían tomar? Es cierto que no se han tomado todas las medidas que se podrían tomar. ¿Es cierto que todavía queda avanzar mucho? Es cierto que todavía queda avanzar mucho. Pero quiero que la gente que depende del sector del transporte tenga un mensaje claro para el futuro. Este Gobierno, este partido va a seguir trabajando para que tengan certidumbres sobre lo que puede venir. Los particulares, las empresas y las familias necesitan certidumbres de futuro. Este Gobierno trabajará con ellos, como ha estado trabajando, para intentar solucionar cada uno de los problemas que surge, cada uno de los problemas que está surgiendo y, además, no nos temblará el pulso en ningún caso para atajar cualquier elemento que pueda contener cualquier tipo de corrupción. Han sacado aquí un tema y lo saca el Partido Popular dando lecciones de corrupción. El ministerio, el mismo día que surgió la noticia, aportó al funcionario y abrió una investigación. ¿Se imaginan al Partido Popular de Rajoy haciendo eso? ¿Se imaginan al Partido Popular condenando la corrupción? ¿Se imaginan al Partido Popular atajando algo por lo que nos han hecho sentirnos poco orgullosos de ser parte de un país en el que su Gobierno era condenado por corrupción? Sinceramente, creo que no. Termino. Agradecer, como decía, a todos los que han hecho posible que las cosas hayan seguido funcionando, pedir coherencia, pedir comprensión y pedir empatía, que nosotros la intentaremos tener con todos los sectores que sufren esta situación y que seguiremos trabajando para intentar solucionar sus problemas. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Ramos.